Hola gente, ¿Cómo están? Bien, espero que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de Godzilla Minus One, película japonesa que la verdad la rompió y que dio mucho de qué hablar en el 2023, principalmente por su presupuesto de 15 millones de dólares. Una absoluta locura, pero no la rompió simplemente por eso, sino también por ser considerada una joya dentro de este género. Pero hoy veremos si fue así o no, aunque antes de iniciar con el video, aclarar como siempre que este es simplemente mi opinión, lo que pienso yo. Así que vos puedes dejarme la tuya en los comentarios. Sin nada más que decir, comencemos. Godzilla Minus One, Minus Uno o en el estilo japonés Minus Wansu, como quieran decirle, me parece una película, la verdad, increíble. Principalmente por la mirada tan distinta que nos da sobre estas criaturas gigantes, asemejándose más a las películas clásicas que a las hechas por Legendary. Demostrándonos que sí se pueden hacer productos más serios y profundos con este tipo de películas. A ver, hablamos de Godzilla, un bicho gigante que encima puede disparar un rayo de la boca y que tenga este resultado, la verdad, que es algo increíble. ¡Qué rico! Como dije antes, esta cinta demuestra que el concepto o tema a tratar no tiene por qué limitar lo que se puede hacer, ya sean películas de monstruos o de superhéroes. No todas las películas de este género tienen que ser entretenidas y nada más. Se puede hacer algo mucho más interesante, como en este caso. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Si se trata con respeto, dedicación y realmente quieren hacer algo bueno, se pueden sacar tremendas joyas. Así que esta excusa de, ay, son películas de superhéroes o monstruos gigantes y hay que sacar un producto más o menos choto que simplemente sea entretenida, no va más. ¡Ese es un verdadero hombre! En este caso quiero resaltar el enfoque que le dieron que la verdad me encanta, por varias razones, pero que diré más después. Primero tengo que decir que esta no es una película de Godzilla, sino un drama humano, un drama de la guerra y los estragos que esta causa, donde seguiremos principalmente a un piloto kamikaze japonés y los diversos traumas que este carga, que la verdad sí son muchos. Y la película sí logra ser muy emotiva por momentos. Estoy llorando, tío, estoy llorando, te lo juro. Joder, qué maravilla. Pero lo increíble de esta cinta es lo bien que mezcla todos sus elementos, ya que a pesar de ser una película donde el peso más grande se encuentra en el drama humano, esta no deja de lado a Godzilla y lo introduce de una forma magistral, que la verdad se siente muy natural. Que sinceramente es fantástico como lo hacen, y yo diría que esto es sin dudas lo mejor de la película, la forma en que maneja todos sus elementos. Joder, esto sí es cine. Pero no es lo único, también quiero resaltar los siguientes puntos. Otra cosa que quiero resaltar es con la seriedad que se maneja toda la película. Tanto la trama de los personajes y sus problemas, como la trama principal que es la de Godzilla. Lo que es muy importante, ya que hace que la amenaza de Godzilla se sienta completamente real. No es como en las otras películas donde todo es más colorido y feliz, más jiji jaja. Acá no, acá Godzilla es realmente una bestia. Y lo que impone este está muy presente y es magnífico. A pesar de ser la versión probablemente más débil que vi de este personaje. Pero sí que se siente muy pero que muy poderoso. Y eso es algo que me gustó mucho, volver a sentir lo imponente y magistral que puede ser una criatura de este tamaño. Cielos, que macizo. Así que yo estoy muy feliz. Cuando hablamos de los personajes, primero hay que tener algo en claro. Y es que la forma de actuar o manifestarse de estos personajes es distinto. Y no porque esté mal, sino que es algo directamente cultural. A ver, los asiáticos son muy diferentes a nosotros. Y eso sí que se nota por momentos. Hay veces donde uno dice, ¿Quién mierda actúa así? Pero después vos te das cuenta que ellos sí actúan así. Así que no está mal. Simplemente es diferente. Aunque eso acá no pasa mucho. Es más como para todo público. Y otra cosa que me gustó mucho, a diferencia de otras películas asiáticas, son los diálogos. Que me parece están muy bien y son muy realistas. Pero ahora sí, vamos con los personajes y del prota. Tengo que decir que está bien. Es un buen protagonista, aunque no es mi estilo favorito. Que sean muy depresivos, sinceramente, no me gusta. Me recordó un poco a Shinji de Evangelion y... Me tiran bastante para abajo este estilo de protagonistas. Es que son muy depresivos y el de esta película... Sí que tiene muchos problemas. Y generalmente se la pasa muy tirándose para abajo y a mí no me gusta. ¿Qué quieren que les diga? Esa cosa ni sentimientos tiene. En el caso de Mariko... Bueno, es directamente un ángel. Es todo lo que está bien en esta película. Es hermosa. Y haciendo la investigación 100% profesional para este video... Me enteré que tiene 23 años. Nací del 29 de agosto del 2000. Color favorito violeta. Comida favorita takoyakis. Y le gustan los perros. Creo que es perfecta. ¿Qué dicen chicos? Me apunto. ¿Será posible? ¿O no tengo chance? No sé, yo creo que la verdad es muy difícil. A ver, ella es de Libra. Yo soy de Aries. Aparte la cultura. No sé japonés. Pero ella podría aprender español, ¿no? Aunque también te digo que por ti, baby. Me aprendo hasta su ajili. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. Nah, bueno. Hablando en serio. Los personajes sí que son muy buenos. Como el resto de secundarios. Que la verdad los manejan de muy buena forma. Y sí que son muy importantes para la trama. En el caso de Godzilla. Tengo que decir que como villano es fantástico. Me encanta que sea malvado, amenazante y completamente brutal. A mí sinceramente esta versión me gusta mucho más que la antihéroe de Legendary. Encima el diseño es exquisito. Un 10 de 10. Esto ya no es divertido. Excitante. En cuanto al apartado técnico. Los efectos son increíbles. ¿Cómo es posible que esto cueste 15 millones de dólares? Es que no me lo termino de creer. Godzilla se ve real. La puta madre. Es una locura. Aparte otra cosa que me gusta es la calidad de imagen. El manejo de los colores es fantástico. Tal vez sí hay momentos donde los efectos se ven un poquito falsos. Principalmente cuando se destruyen los edificios. Que parece arena. ¿Vieron cuando hay una animación que se desmorona como arena? Bueno, se ve más o menos así. Pero generalmente está brutal. Y la acción es otra cosa que me gustó mucho. La mayoría de escenas donde vemos a los humanos intentando detener a Godzilla son increíbles. Tal vez puede ser que no estén distribuidas de la mejor forma. Ya que tenemos un parón importante desde que destruye la ciudad. Hasta que intentan eliminarlo. Pero las que hay sí que son muy buenas. Y otra cosa de la que tenemos que hablar. Sí o sí es la banda sonora que... ¡Ah! ¡Me vuelve loco! Queda perfecto e incrementa aún más todos los momentos. Es que lo escucho y quiero llorar. Sinceramente increíble todo lo que es el apartado técnico. Una maravilla. Igual así no todo es bueno. Hay varios problemas. Concretamente con el guión que es irregular por momentos. Varias cosas pasan porque sí. Principalmente los problemas se resuelven de forma muy fácil. Esto obviamente para agilizar la trama. Pero sí hay momentos donde tienes que fingir que está bien lo que está pasando. Un ejemplo muy claro es todo el plan para derrotar a Godzilla. Que yo no tengo idea de si esto es posible o no. Pero fijo que está God. Y que me encanta. Y también no sé qué tan eficaz es. Ya que al final lo derrotan explotando la cabeza. Pero es verdad que estaba bastante debilitado por lo que hicieron anteriormente. Pero todo esto del plan para hundir y de nuevo subir a Godzilla. Es un poco raro. A ver hay que ser sincero. Pero es rarito. Y otra cosa más grave aún es el final. Que bueno es directamente un guionazo. No sé cómo mierda Mariko aguantó la explosión de Godzilla. Pero a mí me hizo feliz verla nuevamente. Así que no me importa. En esos momentos estaba con la lágrima en los ojos. Así es la objetividad a la mierda. Y otra cosita que tengo que remarcar. Es el ritmo de la película. Que sí puede ser muy lenta. Hay partes donde se bajonea bastante el ritmo. No quiero decir que esté mal o sea aburrido. Pero sí que es mucho más lenta como venía al principio. Principalmente después de que destruyen la ciudad. Hasta que idean el plan para derrotar a Godzilla. Hay un bache bastante grande. Y esto cuando vos ves la película por primera vez. Sinceramente no se siente. A mí se me pasó muy rápido. Pero en un segundo revisionado. Es considerablemente más lenta. Y otra cosa que en lo personal a mí no me gusta. Es el excesivo drama. A ver cuando hay poquito. Sinceramente no me importa. Son contados momentos. Pero acá es casi todo el tiempo que vemos al prota. Y si había momentos donde decía. Deja de ser tan deprimente. Ya me estás cansando. Tanto llorando. Desgraciado. Pero bueno. Eso es algo más personal. A mí no me gusta mucho el drama. Sinceramente. Pero bueno gente. En conclusión. Puedo decir que esta es una cinta. Que la verdad. Me gustó mucho. Logra mezclar de forma perfecta. Todos sus componentes. Siendo esto para mí. Su principal atractivo. Y lo que más puedo resaltar. Con sus errores obviamente. Pero igual así. Lo hace de forma magistral. Y es por todo esto. Que mi punto para Godzilla Minus One. Es un 8 y medio. 8.5. 8.50. Como quieran ponerlo. Y hasta acá nomás. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo.